poder para crear, para producir, para también en función de nuestro grado de responsabilidad o hacer beneficio o de plano dañar, depende de nuestras acciones y de nuestras obras, que es lo más importante. Así que bueno, le queremos agradecer a quien nos acompañó. A ver, ¿alguna cuestión que quede por ahí, algo que toca? Sí, nos comentan también sobre, entonces, el nahualismo y la brujería, o sea, equivalen, o sea, en ese contexto. Ah, todo depende de los significados que le deja la palabra. Olvídate de la palabra nahualismo. Si quieres entrarle al cultivo de la energía, olvídate de palabras, sobre todo palabras que terminen en ismo o en darmo. Esa duda está prohibida. El nahualismo finalmente, decía Carlos Castaneda, es una mafia cultural. Busca lo que puedas hacer ahora mismo. Por ejemplo, en este momento tú puedes darte cuenta de que estás en un tipo especializado en sueños o no darte cuenta. Si no te estás dando cuenta de eso, tienes un problema. Tienes un problema. Debes conocer por lo menos que tienes un problema, porque hay otros que sí se dan cuenta. Y tú puedes hacerlo. Es asunto de esforzarte. Para eso lo que tienes que hacer es tratar de ser deliberado cuando estés dormido. Se empieza por ahí. Si te ves las manos esta misma noche o si ves otros ejercicios, como verse la cara en el espejo, ya se mencionó acá, o como, no sé, buscar determinado ambiente, salir caminando y ver a cierta persona, abrir un libro y leerlo. Si eres deliberado en tu sueño, vas a ser cada vez más deliberado también en la vigilia. Y llega un momento que los conceptos de sueño y vigilia se funden. Son la misma cosa, porque entonces tu realidad no va a consistir en que estés despierto o dormido. Va a consistir en que estés percibiendo. Trata de ser deliberado o percibir. Esa es la, digamos, la búsqueda del naval. Y trata de abstraer tu percepción al punto de que puedas verte a ti mismo no como un ser biológico. Porque si sigues atado a un cuerpo biológico, vas a morir. Trata de verte como un paquete perceptual. A los efectos prácticos se nota así. Entonces, cuando sueñas bien, cuando sueñas con poder, te ves a ti mismo como una chispa de luz que corre por un túnel prácticamente infinito. Que ese túnel parece así como una madriguera o algo así. Y está lleno de libros o de letras o de elementos que aluden a la información. Ese es el túnel del tiempo. Estás viviendo en ese túnel. Interesante. Y esa invitación a experimentar y a hacerlo. Perder el miedo. Perder también esa actitud de temeridad. Esa actitud de ignorancia. Bueno, también hay que tener conocimiento. No hay que dejarse ver la cara por esos brujos que todavía se llegan a dar. No teman, seguro, hay que conocerse y cuando hay ese conocimiento, esa conciencia, nada puede atentar contra ello. Yo creo que es algo importante. Sí, sentido común, sentido común, discernimiento. Usar la razón, no dejarse usar por la razón. No dejarse atar por ella. Hay cosas que exceden tu razón. Y si no lo sabes a tiempo, vas a dar como si caso contra esas cosas. Pero por otro lado, usa la razón todo lo que puedas. Si vienen brujitos con actitudes folclóricas, bueno, ya sabrán lo que hacer con ellos, pero ese camino no lleva a ningún lugar. Tú mismo ten cuidado con tus propias actitudes folclóricas. No deposites tu confianza en elementos externos. Sea mantras, piedras, ejercicios, actitudes de cualquier tipo, ropa, parafernalia, mística y demás. Usa las cosas de manera transitiva, pero no deposites tu confianza en ellas porque tarde o temprano esas cosas se quiebran, se rompen. La verdad, yo en este momento, desde hace muchos años, hace más de 10, 15 años, no uso ningún elemento externo para soñar. Únicamente la fuerza de voluntad. Un ejercicio final por si le sirve. Y este me lo dio mi ex esposa. Cuando se acuesten en la noche a dormir, ya con la luz apagada y todo, traten de verse las manos. El tratar de verse las manos en la oscuridad es como darle una orden al inconsciente de que yo me las quiero ver en el sueño. Es decir, los no haceres. Eso es un no hacer y funciona. Vamos a practicarlo. Bueno, con eso concluimos. Hay una pregunta más. ¿Hace el Baralobas? Sí. Dice Esencagua Tolteca. Habla acerca del Masegualistli o el Kaki Shoshoki. Si pueden comentar sobre el merecimiento en el Nahualistli. Eso está excelente esa pregunta. Yo creo que el tema es suficientemente amplio como para dedicarle un programa. Si te parece bien, se encagua, ¿no? Si te parece bien, vamos a tocar merecimiento y todo lo que hay alrededor de esa doctrina en el próximo programa. Este, básicamente así, de una manera muy sencilla, te puedo decir, esto es un tolteca, no se resigna a obtener nada que no se haya ganado. Si se lo ganó, lo acepta, pero si no se lo ganó, no lo acepta. Es decir, un tolteca no está esperando la gracia de ningún Dios ni de nadie. Está tratando de ganarse su propia esposa. Eso se llama merecimiento o Masegualistli. Sí. Y este... Hermanos, saludos. Sí, saludos a todos. Con eso cumplimos. Muy bien. Gracias por su compañía. Muchas gracias, Frank. A ti y a todos. Ya nos vemos. Nos vemos.